Peso pluma está en riesgo, ya que puede que se vuelva ilegal la música que canta por una razón demasiado polémica y que afecta a todo el país de México. Últimamente me he dado cuenta que parece que solo existen dos bandos, los que lo aman o los que lo odian. Los que lo aman defienden que su música es buena, que está poniendo a México en alto y que sus letras motivan a salir adelante y buscar un mejor futuro económico. Pero los que lo critican piensan que su música no es música, que sus letras y comportamiento incitan al consumo de sustancias y que promueve algo que ha lastimado a México durante muchos años, la narcocultura. Misma razón por la que puede que todo esto esté por terminar. Su nombre es Hassan Emilio Cavande y en realidad su sueño no era ser cantante, sino ser futbolista. Es un pequeño chico amante de este deporte y está decidido a jugar de manera profesional. Su determinación es tanta que durante un tiempo logra jugar en las fuerzas básicas de las chivas de Guadalajara, codeándose con futbolistas como José Juan Macías, hombre que actualmente juega en primera división. No obstante, el chico entra preparatoria y empieza a darle un poco de pereza a ir a los entrenamientos, pero mientras menos toca el balón, más usa la guitarra. Hassan no lo sabe aún, pero gracias a este instrumento está por convertirse en una leyenda. No viene de familia de músicos o algo por el estilo, pero en esta etapa es cuando empieza a desarrollar un amor por la guitarra y por cantar covers de canciones. Esto lo hace en videos de YouTube, en cuentas personales, pero también en la escuela, en fiestas y reuniones con amigos mismos que empiezan a ver talento en él. Durante esta época perfecciona sus habilidades, continúa con sus estudios y también trabaja en los Estados Unidos como mesero y en el ámbito de la construcción. Junto con su primo empieza a componer letras y a lanzar algunos discos como Álbum en Vivo y su primer álbum de estudio titulado A y Que. Durante un par de años más continúa lanzando canciones, con lo que se empieza a ganar un nombre dentro del género de los corridos tumbados, pero aún sigue sin crear una canción que lo posicione en el medio. No obstante, vivimos en una era donde la inmediatez es la norma y cualquier persona está a tan solo un video o una canción de volverse viral para cambiar su vida por completo. Y justo eso le sucedió a Hassan. Junto con el cantante Raúl Vega, crea una canción que le da la exposición que tanto busca. Esta canción tiene por nombre El Belicón, una canción que al poco tiempo de lanzarla se hace viral en múltiples plataformas. Actualmente tiene la impresionante cifra de 283 millones de vistas tan solo en YouTube. Esta melodía lo puso en el mapa y además le abrió puertas con más artistas, entre ellos un hombre llamado Luis R. Conríquez, también conocido como el padre de los corridos bélicos, con quien está por hacer algo grande. En agosto del 2022 se lanza el siguiente escalón con el que Hassan llegará a la cima. Una canción titulada Esta canción es excepcionalmente bien recibida por el público y logra dos cosas cruciales para la evolución de su carrera y su imagen. Por un lado impulsa aún más su trayectoria musical y por otro consolida su reputación como un artista que canta sobre los corridos bélicos y la narcocultura. De hecho, un verso dice, Cuido la plaza del señor Guzmán, lo que hace alusión a ser un jefe de plaza al servicio del conocido capo mexicano, reforzando esta imagen. Como dato curioso, YouTube retiró este video de su plataforma a las pocas horas de salir y estuvieron a punto de cerrar el canal que lo subió, Cartel Music, por infringir las normas, aunque algunos tienen otras teorías. Esto sienta el precedente de temas relacionados con el crimen organizado. Como dato curioso, su nombre artístico, Peso Pluma, fue consolidado por el boxeador Marco Antonio Barrera, a quien conoció después de una tocada privada. Esto, sumado a que todos en el grupo eran de complexión muy delgada, dio origen a este icónico apodo. A partir de esto, la carrera de Peso Pluma solo continúa subiendo. Colabora en El Gavilán, canción que logra posicionarse en el Top 50 de México. Después da el siguiente golpe con su aparición en Ando Enfocado, y para noviembre del 2022, Peso Pluma une fuerzas con el padre, creador, amo y señor de los corridos tumbados. Nada más y nada menos que Natanael Cano. Junto con Gavito Ballesteros, componen y lanzan la canción de AMG, un éxito rotundo que al día de hoy cuenta con más de 950 millones de reproducciones, sumando YouTube y Apple Music. Pocos días después, colabora con el rapero mexicano-alemán, y Hassan muestra sus habilidades para adaptarse a cualquier género, ya que en esta canción no canta, sino que rapea en una canción titulada Delivery. De ahí, en enero del 2023, lanza PRC, de nuevo con Natanael, logrando posicionarse en el Top 9 de Billboard. Y siendo invitado por Marshmallow a cantarla en el festival EDC de ese mismo año. De ahí se publica El Azul y el remix de Por las Noches con Nikki Nicole. Sin embargo, es en marzo de 2023 cuando Hassan logra el hito más significativo de su carrera hasta la fecha. La canción Ella Baila Sola. Este proyecto, lanzado en colaboración con el grupo Eslabón Armado, se convierte en un fenómeno que, me atrevería a decir, estoy casi seguro de que conoces, dado que se viralizó a una escala impresionantemente masiva. Para que te des una idea, tan solo en Spotify cuenta con más de un billón de reproducciones. Esta canción rápidamente alcanza el puesto número uno de las más escuchadas a nivel mundial, según la lista de Billboard 200. Logra ser el éxito más alto jamás alcanzado por cualquier artista mexicano en esa lista y se convierte en la canción más reproducida en Spotify en todo el mundo. Su vida se transforma en una sucesión de conciertos, giras y entrevistas, como si fuera el Rey Midas. Parece que todo lo que toca se convierte en oro. Cada canción que lanza o en la que tan siquiera solo aparece, se convierte en un fenómeno. En abril del 2023, lanza Las Morras, seguida de La Bebé, Chanel y Rosa Pastel. Su relación con Nicky Nicole se hace oficial y se vuelve mediática. Asisten juntos a conciertos, premiaciones y alfombras rojas, además de que empiezan a publicar en redes sociales un poco más sobre su vida privada. Hassan siente que tiene el mundo entero y todo lo que hay en él. Ahora es el centro de atención global con los ojos del mundo puestos en su música y su vida. Sin embargo, con este nivel de fama, los problemas no tardan en aparecer. Y cuando lo hacen, impactan con fuerza. A finales de abril, Hassan recibe una invitación para participar en un renombrado programa de entrevistas en Estados Unidos, conducido por Jimmy Fallon. Para darte una idea de la magnitud, entre los invitados previos se encuentran artistas de la talla de Paul McCartney, Bad Bunny, Taylor Swift y Elton John, solo por mencionar algunos. La razón de su invitación al programa es promocionar su canción Ella Baila Sola. Aunque su aparición en el programa transcurre sin contratiempos, los problemas no tardan en llegar. Muchas personas expresaron su descontento porque ningún miembro de Eslabón Armado, el grupo que originalmente compuso la canción, fue invitado al programa, dejando que Peso Pluma acaparara todo el reconocimiento y crédito. Pero estas quejas no provinieron solo de los fans. Pedro Tobar, quien escribió la letra y compuso la música de Ella Baila Sola, se queja en redes sociales al respecto, diciendo que se siente decepcionado. El segundo motivo de crítica radicaba en la visibilidad otorgada a un artista acusado de promover la violencia y la narcocultura, glorificando a capos que han causado un gran daño al país y cuya música es vista como una apología del crimen. Personalmente considero que artistas como Peso Pluma o el género de los corridos tumbados simplemente reflejan un problema mayor, por el cual los estados y las sociedades tenemos una considerable responsabilidad. Sin embargo, profundizaré en este tema más adelante. Pero ya para este momento no era la primera vez que este artista había sido vinculado o acusado de promover tales contenidos. De hecho, en un festival en Culiacán, al que fue invitado a cantar de último momento, se observó en las pantallas detrás de él una foto de Joaquín Guzmán mientras Hassan cantaba. En otra ocasión, un concierto que tenía planeado dar en Guanajuato tuvo que ser pospuesto por problemas logísticos, pero sobre todo por los permisos gubernamentales. Por ese entonces, el estado estaba experimentando niveles altos de violencia y criminalidad por parte de la delincuencia organizada, por lo que se especula que las autoridades intentaron controlar y reprimir este tipo de conciertos. Y los problemas para Hassan no se limitan a su país de origen, ya que también ha enfrentado censura a nivel internacional. En 2023 estaba programado para presentarse en el Festival Viña del Mar en Chile, pero comenzó a generarse controversia en el país. Muchas personas, incluyendo al sociólogo Alberto Mayol, criticaron su participación en el evento. Mayol solicitó que se reemplazara a Hassan por alguien que no estuviera financiado por el narcotráfico, ya que para él transmitirlo en vivo sería igual a transmitir la voz del narco. Este control por parte de las autoridades no hizo más que aumentar en años siguientes, ya que hasta se volvió ilegal en algunos estados cantar este tipo de canciones. La reciente prohibición en el estado de Chihuahua en México se implementó después de que legisladores, en varios estados de México, promovieran reformas para vetar los conciertos de corridos tumbados, bajo el argumento de que incitan a la violencia. Incluso durante un reciente concierto, Julián Álvarez y Alfredo Olivas comenzaron a interpretar El Malo de Culiacán, pero se vieron obligados a interrumpir su actuación al recordar que en esa ciudad los corridos están prohibidos. Las sanciones económicas para los artistas que incumplan esta normativa oscilan entre los 650 mil y el millón 250 mil pesos. Figuras como El Profe Nata y Grupo Firme ya han sido multados por cantar canciones prohibidas en Chihuahua. Desde mi punto de vista, esta medida solo sirve para envolver el tema en un aura de morbo y rebeldía, lo que irónicamente podría llegar hasta reforzar su atracción. En medio de estas polémicas, otros dos problemas más se cocinan. La infidelidad en su relación con la artista argentina y el consumo de sustancias. La verdad es que estos temas seguramente ya están muy distorsionados por el chisme, así que yo no me voy a meter en la vida personal, a mí me interesa la vida artística. Y llegados a este punto del video, quiero hablar del elefante en el cuarto. ¿Peso Pluma glorifica la narcocultura? En múltiples ocasiones, él ha dicho que más que glorificarla, está hablando sobre la realidad del país. Y en este punto me parece que tiene algo de razón. Me parece que figuras como Peso Pluma y en general todos los corridos tumbados y toda la romantización de la narcocultura no son el problema, son un síntoma. La popularidad de este tipo de música en Latinoamérica y México, además de ser por las melodías e instrumentos, me parece que es por los temas de los cuales habla. Toda la popularidad que han adquirido es en parte gracias a un modelo aspiracionista que la sociedad clasifica como exitoso, hasta el punto de que algunas personas llegan a ver a estos individuos como si fueran superhéroes. Y quiero que te quedes con esta idea. ¿Superhéroes? ¿Qué son los superhéroes? Son individuos que logran lo imposible, consiguiendo con esto admiración, reconocimiento y respeto. Y en México, para muchos, eso que parece imposible es salir adelante. Es salir de la pobreza. Es ayudar a tu familia. Es conseguir una casa grande y lujos. En México y muchas partes de Latinoamérica, para un sector muy grande de la población, esto parece imposible porque las oportunidades parecen inexistentes trabajando honradamente. Así que es aquí cuando entran las otras alternativas. Las personas que carecen de estas oportunidades puede que logren sentirse identificados en las historias de capos que empezaron teniendo nada y a través de actividades ilegales y mucho esfuerzo rápidamente lograron abrirse camino a una nueva vida llena de riqueza material. Cosa que para un gran sector del país hubiera sido imposible teniendo un trabajo honrado en países con gobiernos o situaciones como lo pueden ser México. En una sociedad en donde el consumo, la acumulación y la riqueza material son sinónimos de éxito, respeto y admiración, la gran mayoría de las personas en México ni trabajando toda su vida en un trabajo digno podrían conseguir esto. Por lo tanto, esta otra narrativa de una vida corta pero llena de riqueza material, lujos y ostento, respeto, admiración, poder, se puede volver muy atractiva. Esta podría ser una causa de por qué los distintos narcotraficantes pueden verse como modelos a seguir. Y como otra posible causa de este síntoma, también me gustaría hablar sobre las narrativas que los medios han creado y que los gobiernos han fallado en crear. Los medios, mediante novelas y series, también han enaltecido y mitificado a las figuras de los capos, pero los gobiernos no han fomentado narrativas ni figuras a las cuales aspirar. Pareciera que hoy por hoy no existen narrativas alternas que fomenten una vía de realización fuera de la lógica del consumo y el dinero, en donde el éxito no sea sinónimo de riqueza material. Parece que no existen formas de conseguir admiración y respeto fuera de quién es el que más acumula, gasta y consume más. ¿Y cómo la sociedad pudiéramos crear estas historias? Luchando por un sistema más justo, dando oportunidades reales a las personas, visibilizar y amplificar las historias de héroes verdaderos que fomenten los valores que queremos ver en la sociedad. Quizás así un día se podría hacer famoso un corrido sobre la historia de uno de estos. Por mi parte, como siempre, pienso en este tipo de casos. Es muy difícil crear un juicio moral sobre la persona, ya que lo único que sabemos es lo que los medios nos dicen. Opiniones que tienden a estar sesgadas hacia el lado negativo, amarillista, sensacionalista, ya que a fin de cuentas eso es lo que más vende. A mí me gusta más enfocarme en los aspectos positivos. El cómo Hassan ha logrado dar la exposición a México y cómo a través de su sello discográfico ha apoyado a muchos talentos nacionales. También mencionar que constantemente está reconociendo que él es solamente la imagen de un proyecto mucho más grande, conformado por músicos talentosos, managers hábiles y productores increíbles, quienes todos en su conjunto conforman el proyecto de Peso Pluma. Acciones que nos hablan sobre la humildad y el reconocimiento del trabajo en equipo. De mi parte, solo me queda desearle lo mejor a este chico y espero que siga poniendo cosas nuevas en este mundo. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.